Deseo de tenerte otra vez, tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, 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 no lo pensaré, por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No importa que me busque, contigo estaré No importa el que diga, que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Siento la música Ha ha Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Feliz, la cara, se siente la cara Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mía esta noche Vale